Vamos con un datito de la desaparición de Messi en los clásicos que hasta a mí se me había pasado. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo de un dato que me ha sorprendido bastante poniendo en contexto un poco lo que están siendo los clásicos de Leo Messi en los últimos años. Unos clásicos que están teniendo un rendimiento pues muy por debajo de lo que hizo en el principio de su carrera y de lo que está siendo el mito que hace sobrevivir un poco la realidad de Messi en este tipo de partidos porque ha bajado claramente su rendimiento. Ayer tuvimos un encuentro en el que Messi estuvo perfectamente sujeto por el entramado defensivo del Real Madrid y apenas pudo tener nada destacable. Algunos me decíais que sí, que le metió un buen pase a Jordi Alba, que es verdad, o que hizo un tiro desde no sé dónde y sí, está muy bien, pero es que esto es lo que os digo siempre. Si un buen partido de Messi ya es meter un buen pase a Jordi Alba y tirar un tiro de no sé dónde ya es que estamos evaluando a Leo Messi con el rasero de Eber Banega, quien oye, ¿qué pase ha dado Banega? Si eso es lo que vale para Messi, bueno, pues un pasecito, partidazo de Messi, séptimo balón de oro. Pero bueno, como os decía, he estado haciendo un análisis que ha salido en el tema de las tres elecciones y yo tenía la sensación de que esto del rendimiento de Messi en los clásicos ha ido menguando como en la mayoría de los asuntos importantes le ha pasado en su carrera en los últimos años, sobre todo a partir de la temporada 2013-2014, finales de esa temporada 2014. Y la verdad es que, pues había un dato ahí bastante interesante, que es que en los últimos 15 clásicos que ha disputado Leo Messi apenas ha marcado cinco goles contra el Real Madrid y ha dado solo dos asistencias. Y ojo, porque uno de esos cinco goles es completamente de relleno en una goleada del Barcelona y otro es del penalti famoso de De Burgos Bengoetxea que pitó a Keylor Navas que ni siquiera tocó a Luis Suárez. Así que ya veis que, bueno, es lo que digo yo siempre en muchos aspectos de la vida deportiva de Messi. Messi se tiró tres años sin marcar en el clásico y eso era una cosa que no se decía mucho y siempre se habla del Bernalé o de no sé qué. Y es evidente que esto viene a reforzar lo que sostenemos algunos con datos evidentemente y es que la productividad de Messi en los partidos grandes ha ido descendiendo paulatinamente con alguna excepción, porque ha sido excepción y no la regla, desde aproximadamente esa temporada pues 2013-2014 con el Mundial que también coincidió en aquel entonces y lo que os digo pues de los clásicos es que están ahí los datos, en realidad al final ha bajado mucho su productividad, ha tenido muchos clásicos que ha estado completamente anónimo y es lo que comento yo un poco siempre sobre cuando se habla de que Messi es mejor cada año, Messi cada vez hace más cosas, Messi no sé qué, que yo creo que eso es faltar a la verdad. O sea, yo creo que el Leo Messi, siempre lo he dicho, que hubo entre 2008 y 2012-2013, era un jugador absolutamente imparable, el de ahora no es imparable, especialmente en instancias grandes, luego voy a recordar otra serie de datos, pero el Messi de ahora es un gran goleador, alguien que vive del golpeo que tiene, que evidentemente también genera muchas cosas en el campo, que también da pases de gol, etcétera, pero que hay una gran diferencia o hay una gran descompensación respecto a goles que marca de relleno entre rivales pequeños y el rendimiento en los partidos grandes, porque al final este dato, que es muy llamativo de nuevo, de 5 goles en los últimos 15 clásicos, 5 goles en los últimos 15 clásicos, uno de relleno y uno de penalti que no era, y dos asistencias, son elocuentes y son trasladables realmente si analizamos con frialdad las grandes instancias de Messi en las últimas 5-6 temporadas largas, porque al final es un tipo que se tiró 5 temporadas sin marcar en cuartos de final de la Champions League, por ejemplo, ha tenido muchas temporadas, no la última, por ejemplo, que ahí sí que hizo una buena Champions League, en las que no ha tenido ningún tipo de incidencia en el descurrir de su equipo, especialmente en los partidos o más importantes o que más se le necesitaba, al final no ha tenido trascendencia en muchísimos partidos gordos de la Champions League, y eso evidentemente es lo que ha penalizado al FC Barcelona, entre otras cosas, en algunas de las eliminatorias, pero bueno, se tiró 5 años sin marcar en cuartos de final de Champions, y también si os fijáis, creo que ha crecido mucho el ruido en torno a Messi, porque al principio en esos años, entre 2008 y 2012, nadie tenía que hacer grandes campañas por el Balón de Oro de Messi, nadie tenía que decirle a Messi el mejor jugador de la historia en cada coletilla, nadie después de un hacktree contra el Levante tenía, salía a escribir, y no le van a dar otro Balón de Oro, o sea, no, las cosas seguían su curso, era un futbolista tan superior, era un futbolista que en ese periodo de tiempo, para mí, es el mejor futbolista que he visto en mi vida, en ese periodo de tiempo, el más dominante, el más imparable, el más letal, el más rápido, el mejor regate, el mejor goleador, el mejor todo, en ese periodo de tiempo no hacían falta, repito, campañas. Ahora, pues evidentemente sí que hacen falta, y ya lo veis como es mediáticamente, que de cualquier partido que hace contra, con todos los respetos, un recién ascendido contra el Mallorca, que marca tres goles de relleno, ya se trae el Balón de Oro a la mesa, ya se trae, no sé qué, France Football, no sé qué, no sé cuántos, pero en partidos importantes ha caído su productividad. Y lo que os decía, lo repito rápidamente, porque el dato nuevo es este, cinco goles en los últimos 15 clásicos, pero bueno, cinco años sin marcar en la Champions League, salvo el año que ganaron, y este, que sí que ha hecho una buena Champions, las últimas seis o siete Champions, ha tenido más o menos la misma incidencia que Álvaro Morata, en cuanto a partidos grandes se refiere, o sea, una cosa dantesca, y luego los grandes lunares, que yo siempre comento, en la carrera de Messi, y especialmente en esos momentos, es un jugador que en los 19 partidos, que ha sido eliminado Argentina o el Barça, nunca ha marcado gol, que nunca ha marcado un gol en una eliminatoria del mundo, en un partido de octavos, de cuartos, de semifinales o de final, y que en la mejor Argentina, o la más sólida de los últimos tiempos, se tiró seis horas de finales sin marcar ningún gol, o sea, al final, a cuanto más grande ha sido el partido, más le ha costado a Leo Messi ser realmente productivo en las últimas cuatro, cinco, seis temporadas. Es un dato que está ahí, evidentemente, el otro día resolvió contra el Atlético, lo va a seguir haciendo, pero en el dibujo completo, su ratio de efectividad en los partidos grandes, si lo comparamos con partidos de relleno, sobre todo en el Camp Nou, y si lo comparamos, sobre todo, con el primer Messi, palidez de esta versión actual de Leo, lo cual es una cosa, seguramente, absolutamente normal. Su carrera ya está hecha, simplemente que me llama la atención por qué no se comentan estas cosas. Creo que el halago tiene que ser, el halago o el reconocimiento, tiene que ser recíproco también con señalar cuando un futbolista ha quedado a deber, ayer quedó Leo Messi a deber, en lo cual ya se enmarca en una pequeña tendencia en el Clásico, en esta parte ya final de su carrera, y al final, pues bueno, lo que os digo siempre, siempre me añadís algunos que en 2007 tampoco marcó gol en la final del Mundial, y que serían 7 horas y media sin marcar goles con Argentina en finales, pero bueno, ahí le disculpo, perdieron 3-0, aquella Brasil les pasó por encima, no era el Messi en plenitud supuesta, quien luego jugó las finales del mundo, de Copa América y de Copa América, así que bueno, sí, 7 horas y media, pero de la misma manera que, oye, pues en el Barça que ganó la Champions contra el Manchester, perdón, sí, contra el Arsenal, tuvo un papel residual, que fue el cameo que hizo en Stamford Bridge, yo no le asigno una gran cuota de responsabilidad buena en esa Champions League, tampoco voy a cargar contra él, porque en esa final que barrieron a la Argentina, pues no apareciera, pero bueno, es lo que os digo siempre, que no sé por qué, porque estos datos sobre Messi, porque estas veces que ha quedado de ver en partidos realmente grandes, pues parece que es tabú comentarlo, y parece que hay tanto ruido que hasta a mí se me había pasado, que es evidente que en el Clásico, comparado con el inicio de su carrera, así que nada chicos, ya sé que va a haber mucho odio de mucha gente por este vídeo, pero bueno, y a mí no se me caen los anillos, el mejor futbolista, el más dominante que he visto durante un periodo de tiempo, Leo Messi 2008-2012, lo he dicho muchas veces además, o sea, muchas, muchas veces, muchas, muchas, muchas veces, soy de los que considera que el Balón de Oro que le dieron en 2010 no es robado, porque era el mejor con diferencia, y lo era todos los días, cosa que en esta parte de su carrera, pues no, ya está, punto, se puede decir, no pasa nada, es un crack, lo va a ser toda la vida, igual el mejor de la historia, para mí no, pero puede serlo, pero creo que hay que decir esto también, déjame tu comentario, suscríbete si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo.